Acierta de pleno y de plano este domingo, 31 de enero del 2016, el editorial del periódico El País, que además viene titulado de una manera bastante contundente, el PSOE no es la CUP. Y lo dice por lo siguiente, porque claro, la decisión de Pedro Sánchez de consultar a la base, a la militancia socialista, la política de pactos del PSOE de cara a la gobernabilidad de este país, sinceramente, pues no deja de ser una especie de cobardía y una especie de irresponsabilidad por parte del líder socialista de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en el fondo sabe que pactar con Rajoy no le gusta absolutamente nada y de hecho le ha dicho que con Rajoy no tiene que hablar nada, prácticamente ni pedirle la hora. Pero claro, también es consciente de que un pacto con Podemos chirría bastante y le chirría bastante no solamente a las bases, le chirría a los dirigentes territoriales, a los llamados varones que le han dicho claramente que con el PP no, pero con Podemos tampoco. Entre otras cosas porque Podemos lo que haría sinceramente es devorarse al partido en dos tardes. Sánchez lo que hace es intentar acararse pues al último clavo ardiendo y es a ver si dentro de la militancia encuentra un poco pues ese cariño, ese guiño que no encuentra pues eso en líderes como Susana Díez, como Emiliano García Paje, como el señor Lombán, etcétera, etcétera. Es cierto que desde luego el partido socialista, este partido socialista, no el anterior, está empezando a imitar pues modelos que son muy poco recomendables. Acuérdense ustedes por ejemplo lo que pasó en su momento con Artur Mas y aquellas asambleas de las CUP. Ustedes imaginan que en el PSOE por ejemplo se diera el auténtico esperpento de que se votase, pongamos un ejemplo, por parte de la militancia, si el PSOE de Pedro Sánchez debe o no debe pactar con Podemos y lo tienen que elegir los militantes. Ustedes se imaginan que vuelva a darse en una situación como lo de las CUP, lo de los 1515 votos a favor y 1515 votos en contra, en ese caso para apoyar o no una investidura del señor Artur Mas, pues aquí podría pasar exactamente tres cuartas partes de lo mismo. Que el partido socialista se vea con el mismo problema y que los balones dicen que no y la militancia pues completamente dividida. Resultado final, que el partido puede saltar por los aires o lo que puede pasar es que el señor Pedro Sánchez tenga que echarse a un lado y dejar a otra persona con mayor capacidad, con más flexibilidad negociadora para ponerse al frente del Partido Socialista. De ahí que se le haya dado prácticamente ni 100 días de vida a Pedro Sánchez en el mes de mayo, tendrá que convocar ese congreso extraordinario donde posiblemente, igual, con un gobierno recién iniciado, si sobre todo no es Pedro Sánchez el que al final acaba gobernando o acaba teniendo responsabilidades de gobierno, pues insisto, es muy posible que a Pedro Sánchez le cojan y le pongan caminito caminito a Jerez y caminito a su casa a disfrutar de una jubilación anticipada y dedicarse a echarle unas canastas en el patio. Gracias por ver el video.